¡Mira cómo baila Jesús Quispe! ¡Jesús se incendia el escenario! ¡Agua! ¡Somos! ¡Amante! ¡Para el cumpleaños! ¡Sonido Quema! ¡De Virugán Cáceres! ¿Dónde está la cerveza? ¡Hace frío! ¿Dónde está la cerveza? ¡Hace frío! ¿A qué hora va a llegar la cerveza? ¡Si reveste y lleno lo valor de esa lucha las mujeres! ¡Díselo Javier! ¡Somos amantes! ¡Somos amantes! ¡Que nos queremos! ¡Díselo, díselo! ¡Y nos amamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Solamente a ti, mujer! ¡Eres mi dueña! ¡Tú! ¡Yo soy tu dueño! ¡Claro! ¡Feliz seremos! ¡Mi gran amor! ¡Díganlo que digan! ¡La gente mala! ¡La gente mala! ¡Que nos conoce! ¡Me dice! ¡Somos cristianos! ¡Sola, sola, habla duría, Jimedita! ¡Es cristianos! ¡Si tú me quieres! ¡Si tú! ¡Como te quiero! ¡Solamente a ti! ¡Nada importa! ¡Mi gran amor! ¡Qué importa lo que digan la gente! ¡Feliz cumpleaños! ¡Venny Durán, Cáceres, Richitar! ¡Durán, Cáceres! ¡Y dónde está la familia Vivanco! ¡Y la chala! ¡Arriba! ¡La cerveza! ¡Arriba! ¡Chupa rápido! ¡Eborrán, Cáceres! ¡La gente mala! ¡La gente mala! ¡Que nos conoce! ¡¿Qué dices, Javier, qué dices? ¡Como mi hija! ¡De nuestra vida! ¡Uy, uy, uy! ¡Si tú me quieres! ¡Si tú! ¡Como te quiero! ¡Solamente a ti, mujer! ¡Feliz seremos! ¡Feliz seremos! ¡Mi gran amor! ¡Amantes somos mi corazón! ¡Que nos queremos con locura! ¡Yo que pretendo separarnos! ¡Y con el amor de los lograr! ¡Dale, dale! ¡Amantes somos mi corazón! ¡Que nos queremos con locura! ¡Yo que pretendo separarnos! ¡Y con el amor de los lograr! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡No seas así! ¡Muévete! ¡No seas así! ¡Muévete, muévete, muévete, cumpleañera! ¡No seas así! ¡Puro movimiento! ¡Puro zapateo! ¡Ateo! ¡Muévete como en Ayacucho! ¡Cora, cora! ¡Ayacucho! ¡Mira cómo se mueve Ayacucho! ¡Ayacucho! ¡Mira cómo se mueve Ayacucho, cora, cora! ¡La gente linda de Marina Cochas! ¡Ven a bailar, baila! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Muévete, mueve, pues! ¡Zamateadito! ¡Zamateadito! ¡De costadito! ¡Zamateadito, zamateadito! ¡La gente linda de Ayacucho no para de bailar! ¡Mira cómo se mueve! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo se mueve! ¡Neri Durán Cáceres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Neri Durán Cáceres! ¡Oye, no! ¡Yo te compré tus zapatos! ¡Yo te compré tus malditas! ¡Para que bailes conmigo! ¡No, pa' que goces con la otra! ¡Muévete! ¡No seas así! ¡Muévete! ¡No seas así! ¡Muévete! ¡No seas así! ¡Llegó tu pedido, Quimilita Oro! ¡Cómo lo hicieras! ¡Muchas gracias, Ruso! ¡Gracias a nuestra madrina y a nuestro padrino! ¡La familia Durán Cáceres! ¡La familia Iván José Bayos! ¡Zamatea! 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 ¡Vamos Iván Bravo! ¡Supérrápido! ¡Eborrachate! ¡Isa! 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 ¡ ¡Fresurra por la cumpleaños, jiji! ¡Rrrra! ¡Jiji! ¡Rrrra! ¡Jiji! ¡Rrrra! ¡Una más por si acaso! ¡Jiji! ¡Rrrra! A buena hora, Jesucito Gispe, me estaba disatronando. Y a mí me iba a quedar así, flaco. ¡Motivo de alegría y felicidad para poder compartir con la familia!